Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La plataforma estatal por la escuela pública denuncia el abandono de la educación Que no es una prioridad para el gobierno del PPM Mientras el gobierno lanza el mensaje de que la economía se recupera La educación sigue en crisis El deterioro al que este gobierno está sometiendo a la educación por los recortes de los últimos años Ha afectado sobre todo a la escuela pública y nos retrotrae a niveles de inversión del año 2010 Desde el inicio hemos reclamado la participación de la comunidad educativa como un agente más en la negociación Con el objetivo de paliar una nítida exigencia de la comunidad educativa La derogación de la ONCE Una ley aprobada por el PP en contra del resto de grupos parlamentarios A esta situación hay que añadir la reciente publicación de la sentencia Del Tribunal Constitucional que da respuesta a la cuestión de constitucionalidad Presentada por el PSOE que viene a avalar aspectos de la ONCE Tan dañinos para nuestro alumnado como los itinerarios excluyentes de la ESO La segregación por sexo de algunas escuelas consultadas La asignatura de religión católica, etc. Como colofón de las políticas de recorte del gobierno El borrador de los presupuestos del Estado Vuelve a reducir la inversión pública en educación Al 3,7% del PIB Una inversión similar a la registrada en el año 1992 Exigimos ya Mayor financiación de la educación Nueva ley educativa consensuada con la comunidad educativa Reversión de los recortes educativos Derogación de reales recretos de recortes de 2012 Bajada de ratios en las aulas Recuperación de programas de atención a la diversidad Reducción de horas lectivas para el profesorado Y aumento del profesorado en los centros Supresión de los descuentos por enfermedad, etc. Más becas y ayudas al alumnado Las organizaciones que hemos convocado esta manifestación Queremos dejar bien claro Que cuando exigimos mayor financiación para la escuela pública Y la reversión completa de los recortes que se vienen padeciendo desde hace 6 años Se lo pedimos al Gobierno de la Nación Pero también al Gobierno de Cantabria A este último nos queremos dirigir Y de forma más concreta Al consejero de Educación Fernández Mañanes Para decirle que no se escondan de sus responsabilidades Que no se puede limitar a la gestión burocrática del día a día Que tiene que dialogar y negociar con los diferentes sectores de la comunidad educativa Porque esta le demanda cuestiones básicas para la calidad del sistema Como son, entre otras, las ratios, los horarios lectivos, los desdobles La no supresión de las aulas en la red pública Acabar con la masificación de determinadas etapas El apoyo a la escuela rural O el mantenimiento de la actual oferta de ciclos formativos de formación profesional En definitiva, al señor consejero Mañanes le exigimos diálogo y compromiso con la escuela pública Y el compromiso pasa necesariamente por el cumplimiento que no se está haciendo De los pactos que se firmaron anteriormente Así como el desarrollo y aplicación del Acuerdo por la Educación Que toda la comunidad educativa representada en el Consejo Escolar de Cantabria Suscribió hace ahora un año ¡Viva la educación pública! ¡Viva la educación pública! Muchas gracias a todos por haber acudido a esta cita Esperemos vernos Mejor esperemos no vernos Pero me parece que no nos va a quedar más remedio que seguir viéndonos en las calles Esperamos que en breve esto pueda parar Pero si no es así, aquí estaremos Y aquí lucharemos por la escuela pública Y recordamos que estamos aquí para combatir la LOC La LOC establece un modelo de sociedad muy claro Entre los que pueden y los que no pueden Por lo tanto, es responsabilidad de toda la sociedad salir a las calles y movilizarnos Nosotros seguiremos negociando en las mesas Pero los ciudadanos nos tienen que acompañar en las calles Gracias por asistir y seguimos en la lucha Estudiantes y no luchas Estudiantes y no luchas ¡Viva la educación pública!